Una alegría inmensa, que valoren el trabajo del día a día. Llevo casi cinco años aquí, me siento uno más de la familia y muy contento. Bueno, pues como todas las pretemporadas, con mucha carga, pero bueno, veo al equipo con mucha ilusión, todos trabajando muy bien para empezar lo mejor posible. Como te digo, muy ilusionado, trabajando muy bien, todos muy implicados y bueno, yo creo que con la ilusión de hacerlo lo mejor posible.